En el siglo XXI las sociedades se caracterizan por su dinamismo, su complejidad y su controversia en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo científico y en lo tecnológico. Esto que pasa en la sociedad impacta en la vida de las escuelas. Soy Horacio Ademar Ferreira, doctor en educación, docente e investigador de la Universidad Católica de Córdoba. Desde hace 12 años venimos investigando desde el equipo de educación de adolescentes y jóvenes acerca de la educación secundaria, haciendo foco en estos momentos en las prácticas de enseñanza. Nuestra preocupación siempre ha estado centrada en poder investigar de una manera diferente, no solamente desde el punto de vista disciplinar y jerárquico, sino tratar de involucrar a los informantes claves en el proceso de investigación. Desde el inicio el equipo de investigación puso su atención en no ir a buscar el déficit, sino buscar la potencia de manera conjunta con las comunidades, poder identificar cuáles son esos problemas para poder ayudar e intervenir y de esa manera poder investigar y generar conocimiento. A los fines de poder abordar las prácticas de enseñanza, estudiamos dos dimensiones. Una dimensión que está vinculada con lo didáctico, es decir, con el hacer docente, cómo el docente planifica, desarrolla y evalúa sus clases, como así también cuál es la teoría que sustenta esa práctica. Tratamos de desocultar algunas cuestiones que van ocurriendo en la práctica cotidiana. El primero tiene que ver con que no siempre las prácticas de enseñanza manifiestan los supuestos teóricos que de manera explícita o implícita sostiene el docente. El segundo tiene que ver que en la práctica cotidiana coexisten algunas prácticas tradicionales con otras más innovadoras. Y el tercero, existe una distancia entre lo que se planifica y lo que realmente acontece en el aula, en la institución educativa. Para validar y valorar estos supuestos en la práctica, desarrollamos entrevistas, aplicamos encuestas, observaciones a docentes en sus clases, pudimos conversar con estudiantes, con directivos, participamos y organizamos distintos grupos focales y jornadas de reflexión que nos permitieron, fundamentalmente, obtener toda esa información para poder analizar al escrutinio crítico de la investigación. Queremos compartirles cuatro tendencias que observamos y compartimos con las comunidades de práctica. La primera tendencia tiene que ver con un alto involucramiento por parte de los docentes en el quehacer didáctico. Pueden plasmar esos aprendizajes y contenidos y estrategias en sus planificaciones. La segunda tendencia da cuenta de una cercanía afectiva de los profesores hacia los estudiantes. No solamente el docente está atento a cómo aprende el alumno, sino que lo considera como una totalidad. La tercera da cuenta de la preeminencia que existe de la explicación por sobre el hacer, como garantía para que los alumnos aprendan, llegando el hacer durante el proceso o al final. La última tendencia que queremos compartirles tiene que ver con esa distancia que existe entre el discurso y la práctica, entre la teoría y la acción. Esto tiene que ver con estos desajustes, estos desacople que se van dando en la práctica educativa. Pudimos en estos años desarrollar acciones de formación docente. Desarrollamos una diplomatura vinculada con la enseñanza de las ciencias y la tecnología. En otro campo, ayudamos a pensar la educación permanente de jóvenes y adultos. Y recientemente, trabajando en siete municipios de la provincia, pudimos pensar en perspectivas situadas para la enseñanza de las ciencias, sociales, naturales, como matemática y lengua. También hemos construido una serie de recursos didácticos en las respectivas comunidades de práctica. En este sentido, se destacan infografías, la rueda del aprendizaje, el cubo científico-tecnológico, producciones vinculadas a lo audiovisual, como también a documentos que están disponibles de acceso abierto para poder ayudar a toda la comunidad educativa. Todo esto con el objetivo de contribuir con la mejora desde una perspectiva situada. Desde el equipo, también creamos una cátedra abierta de educación de adolescentes, jóvenes y adultos para poder discutir y profundizar estas temáticas, entrando en diálogo con otras organizaciones y actores, no solo de la Argentina, sino también de Latinoamérica y el mundo. El último año, hemos creado un grupo que se llama Gestar Educación, con la idea de poder vincular investigación, desarrollo, innovación y transferencia. Trabajamos con estudiantes, con la familia, directivos, funcionarios y con expertos, porque creemos que esta actividad no solo es compleja hoy, sino que también es controvertida. Bajo ninguna instancia, la tecnología reemplaza la forma de poder planificar un docente su clase y su intervención, sino que viene a ayudar, viene a contribuir con este proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, y apoyados por la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, UNESCO, UNICEF, OEI y otras organizaciones nacionales e internacionales, como también Ministerios de Educación y Ministerios de Ciencia y Tecnología, vamos avanzando con la idea de poder construir conocimiento y que ese conocimiento pueda servir para transformar las realidades que no nos ilusionan.